Música La paz esté con ustedes. Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía. Música Padre de los pobres, de los peregrinos, le pedimos por América Latina. Tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño entre tus brazos. Música Semillas de fe presente en la misa por la solemnidad y fiesta de la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco destacó el papel de la Virgen María como pedagoga, como maestra del pueblo de Dios, y en especial subrayó la importancia de las enseñanzas que se transmiten en la historia de la Virgen de Guadalupe para el pueblo que peregrina en América Latina. Durante la misa celebrada este miércoles 12 de diciembre en la Basílica de San Pedro del Vaticano, con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el Santo Padre empleó la imagen de la escuela para referirse a María e invitó a los latinoamericanos a verla como la pedagoga del Evangelio. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Amén. María se vuelve la primera pedagoga del Evangelio. Nos recuerda las promesas hechas a nuestros padres y nos invita a cantar la misericordia del Señor. María nos enseña que en el arte de la misión y de la esperanza no son necesarias tantas palabras ni programas. Su método es muy simple. Caminó y cantó. María caminó. Así nos la presenta el Evangelio después del anuncio del ángel. Presurosa, pero no ansiosa, caminó hacia la casa de Isabel para acompañarla en la última etapa del embarazo. Presurosa, caminó hacia Jesús cuando faltó vino en la boda. Y ya con los cabellos grises por el pasar de los años, caminó hasta Gólgota para estar al pie de la cruz en ese umbral de oscuridad y dolor. No se borró ni se borró ni se fue. Caminó para estar allí. Caminó al Tepeyac para acompañar a Juan Diego y sigue caminando el continente cuando por medio de una imagen o estampita, de una vela o de una medalla, de un rosario o Ave María, entra en una casa, en la celda de una cárcel, en la sala de un hospital, en un asilo de ancianos, en una escuela, en una clínica de rehabilitación, para decir no estoy aquí yo, que soy tu madre. Ella, más que nadie, sabía de cercanías. Es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre. Se hace hospedar en la vida familiar. Desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos generar. En la escuela de María, aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar. Al pie y de pie entre tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza. En la escuela de María, aprendemos a caminar el barrio y la ciudad, no con zapatillas de soluciones mágicas, respuestas instantáneas y efectos inmediatos. No a fuerza de promesas fantásticas de un pseudo progreso que poco a poco, lo único que logra es usurpar identidades culturales y familiares y vaciar de ese tejido vital que ha sostenido a nuestros pueblos. Y esto con la intención pretenciosa de establecer un pensamiento único y uniforme. En la escuela de María, aprendemos a caminar la ciudad y nos nutrimos el corazón con la riqueza multicultural que habita el continente. Cuando somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita a nuestros pueblos y que custodia como un fueguito bajo aparente ceniza el sentido de Dios y su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría del arte del buen vivir y la capacidad de hacer feliz y hacer fiestas sin condiciones, ahí llegamos a entender lo que es la América profunda. María caminó y María cantó. María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su servidora. A su paso, como buena madre, suscita el canto dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Le da la palabra a Juan, que salta en el seno de su madre. Le da la palabra a Isabel, que comienza a bendecir. Al anciano Simeón, y lo hace profetizar y soñar. Enseña al verbo a balbucear sus primeras palabras. En la escuela de María, aprendemos que su vida está marcada no por el protagonismo, sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Brinda coraje, enseña a hablar, y sobre todo, anima a vivir la audacia de la fe y la esperanza. De esta manera, ella se vuelve transparencia del rostro del Señor que muestra su poder invitando a participar y convoca en la construcción de su templo vivo. Así lo hizo con el indiesito Juan Diego y con tantos otros a quienes, sacando del anonimato, les dio voz. Les hizo conocer su rostro e historia y los hizo protagonistas de esta, nuestra historia de salvación. El Señor no busca el aplauso egoísta o la admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la creación. Con corazón de madre, ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que por distintas razones y circunstancias fueron inmersos en el abandono y el olvido. En la Escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita humillar ni maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso e importante. Que no recurre a la violencia física o psicológica para sentirse seguro o protegido. Que no recurre a la violencia física o psicológica o psicológica o psicológica o psicológica o psicológica. Que no recurre a la violencia física o psicológica 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 o psicológica